Nos vamos ahora de rally en cambio de rasante, pero de un rally un poquito especial. El Rally das Donas 2016. Un evento, como ven, con protagonismo absoluto del sexo femenino. Y es que en el Rally das Donas solo se admiten como pilotos y copilotos a mujeres. Los otros requisitos fundamentales para participar son hacerlo con un coche clásico y llevar un estilismo peculiar, acorde con las características del vehículo. En la novena edición del Rally das Donas participaban 34 vehículos clásicos, 10 más que la última ocasión. La prueba tenía lugar en el centro comercial Gran Vía. Allí se iniciaba y después, en el casino de Sabaris, terminaba. Una prueba de regularidad que arrancó a las 4 y media y finalizó a las 9 y media de la noche. Fueron 68 mujeres las que participaron en la carrera, todas ellas disfrazadas de época. Azafatas, monjas, hippies y un largo etcétera se hicieron con los volantes de los automóviles en un recorrido sorpresa de 122 kilómetros, en el que los rutómetros fueron sus únicos aliados. En la competición reinó la deportividad y las ganas de divertirse y pasarlo bien. Este año veíamos a las habituales, emulando a pilotos de carreras, pero sin duda el vestuario más usado fue el tipo fiesta. Vestuario habitual en algún que otro palacio europeo, pero también hubo lugar para dar rienda suelta a la creatividad con la presencia de alguna que otra piloto modernista o futurista. Había además niños y niñas vestidas igual que algún equipo. En fin, dando también una nota de humor. La ceremonia de salida se llevaba a cabo en las instalaciones del Centro Comercial Vigués. Señoras y señoritas que no solo tuvieron que luchar contra el crono, sino que también lucharon contra el velocímetro, ya que se trata de un rally de regularidad, donde es imprescindible controlar y mantener las medias de velocidad indicadas por la organización. Y a juzgar por las altas temperaturas registradas en Vigo, el sábado por la tarde fueron muchas. Las equivocaciones que se registraban en los primeros compases de la carrera, pero hábiles copilotos con el rutómetro en mano que solventaron, pues eso, dando la vuelta y cogiendo el camino correcto. En cuanto a los vehículos, pudimos disfrutar de la presencia de auténticas joyas de la ingeniería de antaño, pero los que más nos robaban la mirada eran los menos vistos, como el Austin Cooper S o el Triumph Herald. En esta ocasión, las ganadoras eran Ana María Alfaro y Begoña Alfaro. Pilotaban sus Seat 128 con solo 71 puntos de penalización. Las ganadoras del premio al mejor vestuario y estilismo fueron María del Carmen Alonso y Teresa Elvira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!